Cada año para esta época nosotros tenemos el honor de tenerlo, analizando y comentando las expectativas que vamos a tener o que tenemos para este año 2021. Yo decía fuera de cámara, bueno, en otras zonas del país se habla de turismo y eso, y se crean las expectativas para esta zona del Cibao, pero nosotros el comercio es la parte fuerte. Y es por eso que siempre nosotros contamos con la presencia de don Eufelio Vargas, destacado comerciante empresario de la región del Cibao y, ¿por qué no? del país. Así que saludamos y le damos la bienvenida más a don Eufelio Vargas deseándole todo lo mejor del mundo en este año 2021. Don Eufelio, un saludo, bienvenido al Contacto Diario. Sí, buenos días, queridos amigos. Buenos días a los amigos televidentes que a esta hora están con nosotros. Damos sus órdenes. Gracias por estar con nosotros, don Eufelio. Conociendo a don Eufelio, su experiencia, la capacidad y la calidad para opinar del sector comercial, del sector empresarial, pues precisamente esa es la intención de nosotros invitarlos, para oír la opinión de don Eufelio con respecto a las expectativas que nos podemos crear en este año 2021, lo que recién inicia. Bueno, el año 2021, como llamaban en el campo, es un año chivo, un año chivo porque nadie le dio tiempo a hacer planes para 2021 porque el 2020 ha sido un año para sobrevivir, para sobrevivir físicamente y sobrevivir en las empresas de toda índole. Y si estamos vivos, ya ha sido un año que ha sido un año con mucha cautela en el sentido de no perder la fe en Dios, no perder la fe en nosotros mismos, pero mantenernos con austeridad, no solamente en los negocios, en las empresas, sino también en el hogar, en todo. Es un año para no pensar en proyectos ambiciosos de inversión, sino el que tenga su empresa, tratar de mantenerla como está, porque no estamos en tiempos de ampliación, ya que es un año que si Dios nos permite que de aquí a marzo, en el primer trimestre llegue la vacuna, eso nos daría un respiro, porque ya si uno está inmune a eso, pues realmente la vida va a mantenerse, porque no solamente de Dominicana, tenemos que pensar la incertidumbre que se está viviendo en el mundo, mire ya Inglaterra y muchos países de Europa, cerraron por un mes consecutivo, y solamente le da el gobierno permiso a la gente para salir de su casa, si es a comprar medicina o alimento, no hay más permiso, aquí nos ponen un mes trancado nosotros y nos ponemos locos. El pasado, recientemente ahora, el pasado fin de semana, yo vi noticias internacionales, sobre todo de Europa y España, España va por la tercera ola del virus, y no importa la condición económica como Cataluña, ellos lo tienen cerrado, y con una limitante hasta tal hora, y los fines de semana prácticamente cerrados, y todo el mundo va a acatar esas órdenes sin ningún tipo de politiquería, sin embargo aquí cualquier medida se politiza. Es que es difícil aceptar, porque realmente es fuerte, son duros esos golpes que nos han dado, con los toques de queda, pero sabemos, se fue, se fue, me escucha, han sido duros, pero realmente ahora tenemos que demostrar que somos ciudadanos, pertenecemos a este país, y que hay que obedecer las autoridades y las disposiciones, porque esto no es nada individualista, lo que menos quisiera el gobierno es tomar estas medidas, pero realmente como se le han presentado, ha habido que tomarla, y nosotros estamos cogiendo un desliz muy difícil, porque nosotros estábamos recuperándonos, y sin embargo, ya el turismo se estaba llevando paulatinamente a un ritmo creciente, ya no, ya se derrumbó, y no se sabe hasta cuándo, porque la mayor parte del turista que viene aquí es europeo, y Europa no está, ni para salir de su casa, mucho menos para salir del país, por lo que le gusta, continúe con lo que estamos escuchando perfectamente. Entonces, es una situación de que ni el gobierno, ¿sabes por qué estamos parados todavía? Por las ayudas que ha dado el gobierno, que han sido a tiempo, y han cubierto necesidades, por eso hay dinero en las calles, debe que hay mucho dinero en las calles, porque el dinero, diríamos fricticio, es un dinero inorgánico, porque es un dinero que viene de préstamos internacionales, y que no ha sido producido por la República Dominicana, pero sí consumido, pero hay que sobrevivir. Decíamos en el campo, cuando se iba ahogando en un río, que se agarraba atrás de una villa, que tenía muchas espinas. Fue así mismo, y ahora el gobierno ha tenido que acudir, a endeudamiento externo e interno, para poder sobrevivir y llevar a este país, a ver si con este año, terminamos, ya un poco estabilizados, para que ya, quizás el próximo año, ya el gobierno pueda acoger su plan, su política de gobierno, que tiene que realizar. Pero nosotros tenemos que olvidarnos del partidario político, y pensar que todos somos dominicanos. Entiende usted entonces, don Eusfeno, que las medidas y el manejo, que hasta hoy ha dado el gobierno, han sido correctas, de manera que, de ser, podría seguir manejándose de esa forma, y, qué sé yo, mantener la esperanza, y el optimismo, de que podamos nosotros, al final, salir a ellos. Desde mi óptica, creo que se ha manejado muy bien. Hay personas que dicen que no se ha manejado bien, porque tienen interés en políticos, pero yo creo que se ha manejado bien, porque no había otra forma. El presidente Medina también lo hizo así. En la forma que se está manejando Abinader, así mismo se manejó el presidente Medina, que fue quien le tocaron los primeros meses, realmente, de la pandemia. Porque el gobierno, es el gobierno de todos. Y ahora Abinader está gobernando para todos. Porque tenemos que salir de este pollo. Tenemos que salir de algo que no hemos buscado nosotros, que no trajo Abinader, que no trajo el R.M. ni trajo el PLD. Es algo que ha venido al mundo, y que ha traído muchas cosas. Mire, ahora mismo, los fletes internacionales han subido el triple. Todos los fletes internacionales han subido el triple en dólares y en euros. Las materias primas internacionales han subido y están escasas. Por eso hay empresas productoras nacionales que no tienen productos porque se han retrasado los pedidos, los embarques, porque no hay mucha soya, no hay mucho trigo, en fin, los granos también. Por aquí no estábamos produciendo nada. Todo es importado. En el caso de nuestra zona, de nuestra región del Nordeste, tal vez que es la que más nos ocupa y es la cual usted tiene mucha influencia, ¿qué decir de esta zona con respecto al despegue o a lo que está pasando en el sector comercial? Nosotros somos bienaventurados entre todas las regiones. Realmente, la región Nordeste tiene potencial para mantenerse y desarrollarse aún con la pandemia. Nosotros producimos muchos productos agrícolas, pero ahí en tres meses comenzamos ya la cosecha de cacao. somos los que producimos la mayor parte del arroz que consumimos, que esa es una gran cosa, que la República Dominicana ha sido autosuficiente en la producción del arroz que consumimos. Y mire, que no hemos podido terminar porque la gente trancada come mucho. Sí, eso es verdad. Come mucho. Se abre mucho la nevera por ansiedad. Gente que no comía mucho, están comiendo mucho porque realmente los aportes que le está haciendo el Estado, tanto a los papás de los niños que estudian como por la tarjeta de solidaridad, le da para comprar mucha comida. Usted ve que en cualquier hogar se está comiendo si pertenece a ese plan. Pero creo que nosotros nos vamos a recuperar más pronto que las demás regiones del país porque no es verdad que nos pueden comparar con el sur, con el este y el noroeste. Solo tenemos vida propia. Entonces, va a haber un problema. Además, nosotros tenemos algo que nos beneficia y es que las remesas que vienen a esta región son remesas sanas de gente que trabaja en Estados Unidos y que ahora le están dando algún dinero allá en efectivo para cubrir el asunto de la pandemia y ellos están enviando para acá. Las remesas no han crecido. por lo tanto es un detalle es un detalle es un detalle interesante y muy cierto. Sí, sí. Esa pandemia crece. Oye, yo tengo un amigo allá que ellos dijeron que en esta pandemia nunca se habían visto con 3 mil dólares para gastar. O sea, 3 mil dólares para gastar. O sea, para gastar. No dije 3 mil dólares para problemas. No, para gastar. Y ellos dicen que la ayuda que le han dado el que ha dado el Estado sobre todo el gobierno de Trump ha hecho que ellos hagan más envíos hacia el país. Están así. Hay personas que se han programado hasta para comprar su casa recientemente en el año venidero. O sea que es verdad lo que dice don Eufemio las remesas han crecido mucho. Sí, sí. Y lo mismo que le pasa a Estados Unidos nos está pasando a nosotros que nos estamos manteniendo bien toda la gente bebiendo, bailando. No hay por dónde andar porque las calles están llenas de vehículos y de gente. Yo fui el sábado al mercado a comprar algo y yo tuve que devolverme porque eso estaba mire que no se podía cruzar y era gente a pie. Entonces eso es ficticio pero hay que disfrutar mientras permanezca y yo creo que nosotros tenemos la fortaleza, tenemos la capacidad del trabajo y la unificación para que esta región pueda en el primer semestre del año coger su ritmo de nuevo. Si Dios nos ayuda a que podamos salir del asunto de esta enfermedad que no se paga más y cómo se va a parar que la gente nos disciplinamos obedecemos lo que nos dicen las autoridades y nos vacunamos cuando llegue la vacuna. Don Eufemio, usted habla de que esto es algo ficticio, correcto, de que se están subiendo esas remesas, de que el pueblo está recibiendo ayuda del gobierno y usted ve que en todos los lados, en todos los lados lo más probable es que haya comida que es la cosa más importante. ¿Qué te recomienda? ¿Qué hacer al momento de esto pasar y que esta parte que usted señala que es ficticia pueda volver a la realidad? ¿Qué te recomienda para que cuando volvamos a esa realidad no sea tan importante? Bueno, si cuando llegue la realidad estamos como hasta ahora y el gobierno no se le piche tanto sacar dinero yo creo que es más fácil arrancar cuando un vehículo está caliente es más fácil arrancarlo porque cuando está frío así mismo es ahora yo sí tengo fe en esta región de que vamos a arrancar que ya si nosotros nos entrevistamos en julio ya después que pase el primer semestre del año usted va a ver que con la ayuda de Dios será otra la situación que esté viviendo del país porque usted ve que aunque el COVID no está atacando mucho y hay más personas contagiadas las muertes son menos las muertes son las que afectan mucho son menos porque ya los médicos gracias a Dios y a la fortaleza de ellos tienen ya el tratamiento para cuando una gente sale positiva darle tratamiento en su casa o si es una persona mayor o tiene complicaciones lo hacen en las clínicas por lo tanto por eso hay menos muertes al principio había más muertes porque los médicos no tenían el tratamiento debido para este caso así que aquí no hay ni siquiera que ese enfermo no tiene que salir de nada así porque están los centros médicos y los médicos preparados para eso y están los medicamentos también por lo tanto que yo creo que la mayor historia nos salió vivo de esto para que podamos proseguir la vida a medida que se explose internacionalmente y que se explose aquí pienso que con esta cuarentena y este toque de queda muy fuerte de los 10 días y por lo menos al final de mes vemos que no baja no bajan los contagios van a tener que poner por lo menos otros 10 o 15 días así mismo como estamos que nos afecta a todos pero además de afectarnos es necesario porque a quienes están cuidando es a nosotros mismos y entonces cada vez que usted sale cada vez que usted sale y se mete en una parranda por ahí una pieza una cosa y hace un desarrego usted cree que usted solamente si el que lo hace le pasa algo prácticamente no sería ni nada que usted lo lleva a su casa y enferma a sus hijos su esposa su papá su mamá su abuelo entonces por eso que se contamina el país entero cuando una gente no obedece por eso yo cada vez que veo ese choque de desafiar a la policía de desafiar a los médicos además eso indica que tenemos poco poco respeto con los profesionales de la salud porque los médicos se han bajado que no han tenido vacaciones para nada la policía se ha bajado se han bajado los bomberos la turroja se han bajado los militares los funcionarios del gobierno se han bajado también así que yo lo mismo los mismos periodistas se han bajado porque comunican las cosas entonces toda esa gente se están sacrificando con un sinvergüenza salga a la calle a hacer desastres para que volvamos atrás no eso no podemos permitir lo que usted vea una gente sin macarrilla dele un boche y diga mire ponga esa macarrilla que usted me está afectando a mí afectando a mi familia cuando usted lo vea aglomerado trate de que tenga distancia porque tenemos primero salvarnos salvarnos primero de esto y después hablamos de desarrollo económico porque el activo más importante que tiene el ser humano es la vida y si la perdemos perdemos todo así que vamos a salvar el activo importante que es la salud y la vida para que podamos proseguir así es don Eufemio de verdad que agradecidísimo de que usted haya aceptado una vez más esta invitación pedirle a papá Dios que lo siga teniendo con salud para que siga aportando en todo el sentido de la palabra a esta sociedad así que gracias don Eufemio por estar con nosotros iniciando este año así que para que podamos seguir haciendo contacto con usted durante todo el año y el año 22 podamos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora gracias gracias hermanos y yo estoy a la orden y cada vez que requieran de mi opinión de mi presencia yo estoy en la disposición porque me gusta estar con ustedes y me gusta la comunicación muchas gracias gracias don Eufemio Vargas destacaba empresario y comerciante de la región del Cibao y ya podemos decir que el país estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y que les habla como siempre tratado de hacer con la mayor contentividad posible con la cantidad de breves con el salto